Una polémica y controvertida fotografía que ronda en las redes sociales evidencia a carabineros cometiendo lo que es a esta altura un grave error. Estacionarse en un lugar permitido solo para personas con dificultades físicas. El vehículo corresponde a la 36 Comisaría de la Florida. Mañaneros nuevamente hizo la pega. El equipo de Mañaneros se trasladó a la 36 Comisaría de la Florida para pedir algún tipo de explicación o declaración de por qué este furgón de carabineros se estacionó en un lugar permitido solamente para gente con capacidad distinta. Vamos a ver qué nos dicen al respecto. Quiero ver si me dan la posibilidad de pedir algún tipo de explicación para esta foto donde sale un furgón de usted estacionado en un lugar no permitido. La verdad es que el personal está autorizado para dar las declaraciones y tendría que esperar la entrevista con él. Yo no puedo dar ningún tipo de explicación. Perdón. Ah, ok. Tendría que esperar a alguien que me dé alguna explicación, pero es posible, digamos. ¿Esperar acá? La verdad es que no lo sé. Voy a informar para que puedan mantener algún contacto. Ok, vamos a esperar. Gracias. Estamos esperando a que nos den algún tipo de declaración. Estamos esperando afuera de la 36 Comisaría de la Florida. Así fue como esperamos más de una hora y no pudimos acceder a ningún tipo de explicación, por lo que nos fuimos con el rabo entre las piernas. Intranquilos con este panorama, nos encontramos con otros casos que infrigen esta ley protectora de espacios para gente con dificultades o capacidades distintas. En terreno, como dice nuestro Felipe Vidal, seguimos haciendo la pega. Entramos acá al equipo de Mañanora, al estacionamiento de un local comercial. Encontramos acá un claro ejemplo de una persona impertinente, imprudente, que está estacionada en un lugar reservado exclusivamente para personas con capacidades distintas. E incluso acá le cursaron una infracción. Debemos decirle que las personas que tienen una cruz de Malta son los que están autorizados a estacionarse en este tipo de sitios. Acá, el hombre está infringiendo una ley. ¿De usted la moto esa? ¿Cuál? ¿Esa moto que está ahí? No. ¿No? ¿Qué le parece acá que una moto esté estacionada en un lugar reservado exclusivamente para personas con capacidades distintas? ¿Qué opina usted? Ah, pero si está en silla de ruedas, se ve eso claramente que, claro, el hombre no creo que ande cómodo. Obvio, pues si hay un motorista con capacidades físicas óptimas para poder andar en moto, ¿qué le parece eso? ¿Impertinente, no imprudente? Obviamente, si yo estoy cómodo, ¿a dónde me voy a estacionar? Por último, acá hay un motorista, como dice el caballero, con capacidades físicas a poder andar en moto, o sea, está en óptimas condiciones, en un lugar reservado exclusivamente para gente con capacidad distinta. Lamentablemente, acá encontramos un nuevo ejemplo de displicencia y negligencia de los conductores de nuestro país. Como ya hemos comprobado, es lamentablemente frecuente en nuestro país este tipo de infracciones que perjudican directamente a las personas que padecen de mayores dificultades físicas. Así también lo corrobora la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad. Lamentablemente, este tipo de situaciones ocurren regularmente, más de lo que quisiéramos, pero yo creo que ahí es donde se grafica el esfuerzo que hay que hacer y el trabajo de generar conciencia respecto al correcto uso de los estacionamientos por personas con discapacidad. Se confunde a veces como un espacio, como una gentileza, como pasa con los estacionamientos de embarazadas. Los estacionamientos de embarazada y tercera edad, en realidad es una gentileza que entrega el establecimiento para personas en esa condición que se estacionan ahí. Pero hay que recalcar y hacer la diferencia que los estacionamientos para personas con discapacidad son espacios reservados, de uso exclusivo y definidos por la ley. Entonces, el rango es distinto, digamos. Tal como ocurrió con la foto de este imprudente vehículo de carabineros que explotó en las redes sociales, al parecer la sanción pública sigue siendo la más valorada. No obstante, no es para nada suficiente para erradicar definitivamente estas reprochables conductas. Siempre estos casos los damos a conocer. Nosotros no tenemos potestas fiscalizadoras, nosotros no podemos cursar infracciones, digamos, por el mal uso. Lo que sí hacemos es el llamado a la fiscalización subana. Nosotros creemos que la mejor o la sanción más efectiva, la que va a generar realmente un cambio cultural más rápido, es la sanción social. O sea, el que por las redes sociales la gente se vaya empoderando y vaya haciendo notar esta falta, es positivo porque va generando el cambio que necesitamos. Pero sí hay que dejar claro que los que están facultados para acusar las infracciones por mal uso son carabineros y los inspectores municipales. Y es justamente carabineros quien debe dar el ejemplo y en esta oportunidad brillaron por no hacerlo. Seguiremos fiscalizando con nuestras cámaras en terreno para denunciar a todos los que no cumplen debidamente y perjudican los derechos del resto.